Semi-mandíbula baila, será que mi alma estantea Mándame un abrazo bombón, soy más mare que te derrita Si se estará derritiendo por mí eso quizás me da una sonrisa Cada situación me ridiculiza, me ato a alguien antes que mi band vaya sin amor con malicia Estoy con un dolor abstracto que me sabe cómo a un rico le sabe perder su dinero Digamos que todos, digamos las casas, los coches, las cuentas, la perra que tenía de esposa Los hijos, la droga que tenía escondía, la libertad de ser quien era Pa' convertirse en el olvido y la ruina Luna lunera, créate lunar, restos del planeta forman el cinturón Que abrieta mis surcas, no puedes venderme la moto y esto no lo puedes comprar Espero que aprendas al menos un poco de ello Yo sigo con mi intuición de primera y mi sentido anormal A este Tauro no lo coge por los cuernos ni el diablo Yo lo cojo a él, yo balanceo y lo lanzo a su paramo Algunos para comer más, dejan sin comer Ámate unos cuantos si quieres fundirte con algo Sube el volumen, fúndete con lo que canto Vaya fantasma tú sales perdiendo ya pedirás algún favor O fíame algo que no hay na' por ahí Y te llevarás uno del copón que enlace la paga No vayas de coleguilla y me hagas el feo que A veces parece que no te acuerdes de por ti la cara quien la vio Alguno que otro del palazo que se va a llevar Va a abrir los ojos y va a ver por fin la realidad Tal cual sin tapujos yo nunca estoy flojo y si aprieto No pregunte si puedo aflojar que no tengo pleno Si un frenador no va a servir pa' la gripe que voy a pillar Siempre hay descontrol, reacción química natural Quiero que una pava en vez de la droga me haga sudar y temblar Volar como mariposas por una extracción de amapolas Dejarme ya de encartonar Si se reencarna mi rabia en alguna persona Al llegar al final Analiza mi sangre a fondo A ver si te encuentras algún gen mutante Seguro que más Seguro que ya tengo alguno que se está intentando desperiorizar Seguro que el mundo no guarda muchos secretos Pero sea al menos la mitad Seguro que el mundo no guarda muchos secretos Pero sea al menos la mitad Si canta follado el canto se tiene que alargar Se comprime todo y parece que haya menos letra Pero que va Ahogan a los peces ya estoxico el mar El aire, la carne, la fruta, verdura, la tele Cualquier red social Demonología mejor explicada que en libros En este satico ritual ¡Suscríbete al canal!